Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a probar uno de los mejores team of the seasons al menos en stats de la premier league y una carta que se le hace un upgrade que ya era necesario, creo que es la primera vez que se le hace un upgrade de este tipo a una carta de Salah que nos ofrece este jugador, doble cuatro estrellas que es el upgrade importante que mencionaba anteriormente, work rates elevado en ofensivo, medio en defensivo y estadísticamente quiero que vean los stats de este Salah con un estilo de química de arquitecto. porque no es coincidencia que lo haya puesto, 99 perfecto de fuerza con este estilo de química, 80 de agresividad, un pase básicamente perfecto porque tiene de triple 99 en visión, pase corto y curva, 95 en pase largo en el estilo de química, 90 en la carta base y en todo lo demás este Salah es prácticamente perfecto, 99 en posicionamiento ofensivo, remates, velocidad de sprint, agilidad, balance, reacciones, 98 en regates y compostura, 97 en control de balón y aceleración, es una carta que en resumen, es asquerosísima hablando de los stats, es una carta perfecta, con doble cuatro aparte. Por último en cuanto a los rasgos para este Salah tenemos tiro colocado, tiro largo, regateador veloz, tiro con pie exterior y tiro bombeado. Pero bueno gente sin nada más que decir, vamos a ver si este Mohamed Salah Team of the Season de 97 se puede llegar a convertir en uno de los extremos y no es que el mejor extremo de FIFA en tíos y si puede llegar a destacar como un MSO o delantero. Y bueno gente, que opino de este Mohamed Salah Team of the Season de 97, la última review de jugadores de mercado del TOTS de la Premier League que vamos a hacer. Cristiano Ronaldo no le voy a hacer la review, no por hater de Cristiano que no soy hater, pero algunas personas piensan eso. La razón por la cual no le pienso hacer review a Cristiano es porque es demasiado parecido al TOTI. Entonces yo creo que lo que vaya a decir de Cristiano no va a ser nada nuevo, o sea no va a ser nada que alguno de ustedes todavía no haya escuchado con la carta de Cristiano. Realmente tiene menos uno en algunas cosas y más uno en otras, es una carta prácticamente igual. Y pues ya sabemos que Cristiano Ronaldo es una carta en la versión TOTI muy muy top que se utiliza mucho en competitivo. De hecho, yo tenía un Cristiano de oro hace mucho, cuando la gente le tiraba a Cristiano de oro yo decía que yo lo disfrutaba mucho, yo lo usaba como extremo en mi equipo y de verdad me gustaba bastante. Pero bueno, no voy a hacer review de Cristiano, todos los demás jugadores a excepción de Rodri ya están aquí en el canal de YouTube por si tienen dudas de alguno de estos jugadores. Y también otra cosa así, rapidísimo, Phil Foden. No va a haber review de Phil Foden gente, no me rehuso a hacer esa carta. Tengo una cuenta como con 15 millones de monedas, en mi cuenta tengo no sé cuántos, 3 y medio, no sé, muchos millones de monedas. Pero mis valores éticos y morales no me dejan hacer esa carta de Foden gente, me parece un mal SBC la verdad. A mí las cartas de Foden me fascinan, el mención orífica, los sigo teniendo en mi club de tanto que me gusta. Pero los upgrades son tan pequeños y el precio es tan alto para una carta así, que de verdad no quiero ni ver esa carta. De verdad, me quedé muy molesto con el SBC de Foden. Si le sirve de algo, no creo que sea malo Foden, nunca ha sido malo, siempre ha sido muy bueno. De hecho, hoy lo usé en Copa Premier y es Jesucristo. Pero, a ver, pagar el más del doble de lo que cuesta Bernardo Silva por una carta que es muy similar, incluso inferior en prácticamente todo. Nah, la verdad es que no, para mí es un no. Pero bueno, esa es mi opinión. Pueden ver, Rivan por ahí subió review. Creo que Frafilter va a subir review de Phil Foden. Ahora, hablando particularmente, mucho texto ya sé. Hablando particularmente de este Salah. Gente, es la carta TOTS de Salah más especial que hemos tenido, yo creo que en cualquier temporada de FIFA. Porque se hace una mejora que es valiosísima para esta carta de Salah. La mejora siendo esa pierna débil, las doble cuatro de pierna débil y de skills. Gente, estoy casi seguro que en ningún año hemos tenido esta cualidad con Salah. Es algo que la comunidad tiene pidiendo desde mucho tiempo. Y de hecho, recuerdo que en una o dos temporadas anteriores había gente que decía, Bro, Salah es F. A ver, ¿por qué es F? Tres de pierna débil. A ver, ¿será F como delantero o MC? O sí, como extremo no. Como extremo, Salah siempre ha sido muy, muy bueno en cartas especiales. Pero bueno, al menos este Salah no deja espacio para excusas o razones de la gente para decir que es una carta mala. Y de hecho, in-game es muy, muy, muy tope este Salah. Yo tengo que hacer una pregunta que yo creo que la gran mayoría va a tener la respuesta y va a ser sí. ¿Han probado a Messi y Totti? Estoy seguro que la mayoría sí porque en su momento estaba en préstamo y todo el tiempo están ahí con swaps. Todo el mundo trae un Messi y Totti. Hagan de cuenta que este Salah es como un Messi y Totti más rápido y un poquito más fuerte. Es una carta muy, muy buena. Para los que no hayan probado a Messi y Totti, les digo de una vez, es una carta asquerosísima. Que tiene un rendimiento brutal como extremo o como MCO. Yo a este Salah, igual que Messi sí lo usaría un poquito más de delantero. Y en el caso de este Salah, no lo usaré tanto delantero por algo que voy a explicar más adelante. Vamos apartado por apartado rápidamente con este Salah. El ritmo, asqueroso. No lo ocupan subir, obviamente. Es prácticamente perfecto el ritmo de este Salah. Y se nota bien en la cancha. Es un jugador que la banda la explota súper, súper bien. El regate un poquito más de lo mismo. Gente, buena estatura. Reacciones perfectas. Regate casi perfecto. Agilidad, balance, perfectos. Tienes todo con este Salah. Obviamente es un jugador que se va a mover muy, muy rico. Y desde la banda y como MCO, lo mismo tengo que decir del tiro y del pase. Son brutales el tiro y el pase de este Mohamed Salah. Es un jugador que siempre ha tenido un muy buen tiro colocado. Es un recurso que me gusta mucho si lo utilizan de extremo derecho. Recortar hacia adentro. Hacer el tiro colocado. Como lo harían con una carta de Messi. Igual como MCO. Si están en este tipo de posición. Háganlo. Otra cosa importante de este Salah. La instrucción para un MCO. Es brutal, brutal, brutal. Y un plus importante que tiene este Salah frente a una carta de Messi, Toti, por ejemplo. Es el tema físico. Yo quiero que hagan el ejercicio mental de... Bueno, el ejercicio de poner a este Salah en Foodbin. Pónganle un estilo de química de arquitecto. Con arquitecto la carta es prácticamente perfecta en todos los apartados. A excepción del físico, donde queda muy bien. ¿Se le nota un 99 de fuerza como sugiere el estilo de química de arquitecto? No. Pero se siente bien físicamente. O sea, es un jugador que de repente te puede ganar cositas. Ahora, lo que está diciendo anteriormente. De extremo es muy, muy top. No sé qué puede decir que sea nuevo. Igual de MCO. De delantero, la razón por la cual no lo utilizaría tanto es porque en esta review utilicé a Geominson. Utilicé a Mané. Y utilicé a Salah. A los tres jugadores los puse delantero centro en algún punto porque los probé en nueve partidos. Y el que menos me gustó de extremo fue Salah. No es porque fuera malo, pero no lo noté tan activo como de extremo, por ejemplo. Entonces, esa es la razón por la cual no lo utilizaría de delantero. Y también tengo que decir que una carta como Mané Tots sí me parece definitivamente más especial que este Salah. Por el tema, perdón, físico y el tema de las cinco estrellas de filigranas. Eso no significa que este Salah no sea bueno. Es una carta asquerosísima. Que si la tienes en trans, la tienes que usar sí o sí. Y es una carta que si buscas un extremo top, top, top. Si bien yo personalmente no la compraría, vale mucho la pena si buscas lo mejor de lo mejor en un extremo. Porque como extremo tiene cosas destacadísimas este Mohamed Salah. Es una carta muy, muy top. No sé qué más pueda decirles, gente, que sea una sorpresa con este Salah. Si lo tienen, utilícenlo. 100% de MCO o extremo. Y van a tener demasiadas, demasiadas cualidades con este jugador. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Mohamed Salah, Team of the Season, de 97. Gente, es una carta muy, 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 muy top. Tiene la misma calificación con Mané. Aunque les tengo que decir que Mané puede tener ese pequeño plus por el tema de las skills. Pero es una carta súper top. Es una carta que desde la versión Player of the Month yo quería tener en mi equipo. Porque esta temporada va muy bien. Y pues aquí con esta versión Tot se le hace un upgrade súper especial con las cuatro estrellas de pierna débil. Y además tienes un rendimiento asqueroso desde la banda y como MCO. Es un jugador que es perfecto en compostura, es perfecto en reacciones, es prácticamente perfecto en definición, pase, ritmo. Y tiene muy buenos stats físicos con el estilo de química de arquitecto. ¿Es una carta 100% perfecta? No, si fuera 100% perfecto lo recomendaría también como centro delantero. A mí delantero centro no me gustó tanto como los otros jugadores que probé. Pero eso no quiere decir que sea una carta asquerosísima como MCO y extremo. Y yo sé que hice muchas comparaciones con Messi y Totti que lo mencioné demasiado siendo un jugador de otra liga. Pero es que gente, no puedo evitar tener esos flashbacks con este Salah de Messi y Totti. Porque es una carta que a Messi lo he probado muchos, muchos partidos esta temporada en la cuenta secundaria. Y la verdad es que me da esa sensación muy similar este Salah. Es una carta muy, muy, muy top. Y de hecho, como dije anteriormente, véanlo como un Messi y Totti en esteroides. Más rápido y un poquitito más fuerte. Por favor, ¿a quién no le gustaría tener una carta sin su equipo? Calea-precio, 68. Yo personalmente, si ya voy a gastar muchísimas monedas en un jugador ofensivo, yo las gastaría en Mané. En vez de Salah. Por el tema de las skills. Y porque se puede usar más delantero centro que Salah, en mi opinión. Pero, eso no quiere decir que el precio de este Salah me parezca muy, muy elevado. Yo sé que no son pocas monedas, pero es una carta muy, muy, muy top en prácticamente todos los sentidos. Tampoco voy a decir que me parece un precio descabellado o un precio que jamás en mi vida pagaría. Hablando de los apartados individuales de este Salah. Gente, el ritmo, el tiro, el pase y el regate son dieces. Entonces, se puede usar como MSO fácilmente. Tienes las cuatro estrellas de pierna débil. Tienes stats de definición brutales para este Salah que se nota bien en la cancha. Una zurda que es muy letal dentro y fuera del área. Tienes un ritmo muy, muy, muy explosivo. Y tienes un regato, una movilidad deliciosa con este jugador. Físicamente es un 8 muy bueno. No llega al 9 de Mané. Como dije anteriormente, con el estilo de química de arquitecto, la carta tiene 99 de fuerza. No se siente de 99 de fuerza con arquitecto. Pero se le nota bien. O sea, es un jugador que sí se nota más fuerte que un Messi, por ejemplo. Y sí te puede llegar a ganar algún balón aéreo. La mejor manera de describir a este Mohamed Salah, Team of the Season, de 97, es que es una carta ofensiva muy especial. La carta ofensiva, la carta, perdón, tocha de Salah más especial que hemos tenido en cualquier temporada. Se hace ese upgrade de doble cuatro estrellas. Ya no hay excusas para decir que es una carta F o que tiene detalles negativos. No los tiene este Salah. Es prácticamente perfecto en todo lo ofensivo. Y es una carta que si tienes intrans, la tienes que usar. Sí o sí en tu equipo, ya sea extremo o de MSO. E incluso si buscas invertir monedas en un jugador top, top, top del juego y utilizas Premier League, yo creo que este Salah junto a Mané puede ser el mejor extremo de la Premier y probablemente uno de los mejores de todo el juego. Si les gustó este, bienvenido a darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, ya mencioné el tema de la review de Foden. No va a haber review de Foden. Las razones son un poco obvias. No me gustó el SBC. Está muy caro. Pero bueno, creo que Ribán y Fra la van a sacar. Así que si la quieren ver, debe estar al menos en el canal de Ribán de YouTube. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch a las 6 de la tardor a México. Los emito de formar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este video. Por el video de esto sería todo y nos vemos en el próximo video.